Hola amigos youtuberos les habla su amigo anímense, ya todos saben que habrá otro Killer Intim para el Xbox One, pero quiero decirle de la nueva apariencia de Black Orchid, aparte de hermosa se ve que tiene cara de rebelde, se ve tan rebelde como la L de The Last of Us, pero quiero que me digan cual Black Orchid le gusta mas, la Black Orchid de Killer Intim de la 1, la Black Orchid de Killer Intim de la 2, o, la Black Orchid de Killer Intim de la 3. Bueno amigos les pido por favor que dejen sus comentarios y que me digan cual Black Orchid le gusta mas y porque, nos vemos en el próximo video.